Hola Valentinas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vais a arreglaros conmigo. Vais a seguir la rutina que yo sigo todas las semanas, todos los días, para ir a trabajar a Valentina. Dicho esto, empezamos. Bueno Valentinas, os voy a mostrar la rutina que yo sigo diariamente, desde que me levanto por la mañana hasta que me voy a trabajar. Deciros que lo que yo hago principalmente los domingos es prepararme todos los looks de lunes a viernes. Yo lo que hago todas las mañanas, evidentemente aquí no lo puedo recrear, pero en mi casa me levanto, me tomo mi cafetito con leche y luego ya empiezo esa rutina. Empezaremos con el maquillaje, por supuesto, y tratamos la piel, maquillaje, pero os voy a dar simplemente unas pinceladas de lo que hago. Y luego ya directamente paso a mi vestidor y me pongo los looks que ya he preparado previamente. Por supuesto, lo que decía antes, si hay alguna modificación de clima, si hay alguna modificación de algún evento o lo que sea, por supuesto esos looks los voy modificando conforme. Lo único que tengo claro de la semana, el martes tengo una reunión y el viernes, después del trabajo, me voy a ir a tomar alguna cosita con las amigas. Así que nada, no me enrollo más, vamos a seguir a acompañarme. Bueno, chicas, comienzo la rutina, ya me he tomado mi café con leche y lo que hago siempre es hidratar muy bien la piel. Dejo que se asienten las cremitas porque, por supuesto, luego vamos a pasar al maquillaje. ¿Qué es lo que hago? Yo cojo mi paleta, normalmente me cojo siempre, casi siempre esta. Es un maquillaje muy, muy, muy sutil. Hay veces que me pinto en casa y hay veces que culmino lo que es mi maquillaje en Valentina. ¿Por qué? Porque muchas veces también adecuamos los directos maquillaje con la ropa, ¿vale? Tiene que ir un poquito en concordancia todo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es hacer un maquillaje muy suave. Lo que hago es coger el chai ti, ¿vale? Y le doy al párpado móvil. Muy, muy, muy sutil porque no sé qué directo voy a preparar. Y entonces, lo que siempre hacemos es los ojos bastante sutiles, ponemos un poquito de rímel y luego ya vamos enfocando el labial según la temática, ¿vale? Es muy importante eso. Entonces, le doy un poquito a los ojos. Luego, colorete. El colorete también tiene que ser muy sutil, ¿vale? Porque lo que queremos siempre es que cobre importancia sobre todo el labial. Una vez que tenemos el colorete, lo que yo hago es el iluminador. Ya sabéis que han venido las nuevas brochitas que son ideales, ¿vale? Esta la podemos usar muy bien para la nariz, ¿vale? Mirad qué mono queda para la poquita de la nariz. Luego también podemos con esa brocha que es muy pequeñita, darle un poco de luz aquí, debajo de la ceja. Ahí. Es muy suave, ¿eh? Ahora que la estoy probando es súper suave. Y luego con esta que es un poquito mayor, vamos a darle brillo a esta zona de aquí. Es muy importante, como yo hago ahora, que vamos a preparar cada look para cada día de la semana. Entonces, en función también del look, baila bien. Así que acompáñadme al armario que os voy a enseñar los looks que tengo preparados. Bueno, chicas, os voy a ir enseñando los looks que tengo preparados para de lunes a viernes, ¿vale? Para esos cinco días de la semana. El lunes lo que me apetece es ir cómoda. Sobre todo ir cómoda. Lo que he cogido es un jeans, una camiseta de mensaje y una blazer. Y luego ya va en función el zapato en lo que me apetezca en la mañana. O bien un deportivo o bien un botín. Pero tiene que ser un botín con la suela bastante bajita para ir cómoda el lunes. Que los lunes ya sabéis que da un poco de perecita. Cerrar el look con un abrigo. Luego sorprenderé que lo mismo no sé si cogeré deportivo o botín. Este, por ejemplo, tiene muy buena pinta. Que iría muy bien para subirle un poco el tono. Ya que la estampación de esta blazer lleva algún tono en camel. Entonces contrastaríamos yo creo que un poquito con esto. ¡Gracias! 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 El martes tengo una reunión. Pero tampoco quiero darle demasiada oscuridad y demasiada formalidad. Lo que voy a hacer es ponerme una pieza de tendencia como puede ser este tipo de blusería. Y entonces lo que haré es acompañarlo con un pantalón de tiro alto. Me gusta mucho para este rollo como puede ser este de aquí. Vale. Le aportamos sofisticación. Pero luego lo que voy a hacer es aportarle también un poquito de calidez. Como lo consigo con una blazer de pana. Que también queremos ir abrigaditas. Que hace muchísimo, muchísimo frío. Y cerraríamos el look con este tipo de abrigo. Al final es un look formal pero luminoso. Por supuesto para este tipo de looks más formales lo acompañaría un salón. En este caso para no ser tan básico. Como llevo cositas bastante básicas. Este pegando la blusa. Le metería este tipo de salón que lleva un pequeño adorno en la puntera. Que me parece además maravilloso y muy femenino. Le metería este tipo de abrigo. Bueno, en el siguiente look he mirado el tiempo. Entonces el tiempo dice que va a llover. Yo por si acaso he cogido un look para ese día que es nubladito, de lluvia y tal. Entonces lo que he creado es un look que ya veréis. He cogido piezas que ya tengo. Como puede ser el legging que ya sabéis que es famosísimo. El legging beca. Y luego le he metido una sudadera. A priori es un look muy 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 básico. Pero aunque esté lloviendo no tenemos por qué ir demasiado relajadas. También podemos llevar un toque de tendencia como puede ser esta maxi blazer. Y entonces le voy a acompañar de una bota de caña alta. Ya sabéis que cuando hay días de lluvia es preferible que pongáis una polipiel. Que no sea a lo mejor un calzado como un serraje y demás. O una loneta porque puede empapar bastante la lluvia. Lo voy a completar seguramente con una mochila ya para ir cómoda. Y lo que voy a hacer también es abrigarnos. Pues tengo dos opciones. Puedo ponerme bien una bufanda en tonos grises. O bien un blanco y negro que también puede quedar muy guay. Le puede dar muchísima iluminación. Bueno, vamos a pasar al jueves. Los jueves es un jueves que os juernes, pero no. Que no sabes si vas a tener un plan por la tarde. Pero sí. El caso. Que los jueves es como el día lío totalmente. Así que yo para desliarme voy a hacer un lookazo. Ya está. Por supuesto una pieza roja no me puede faltar en el día de la semana. Lo voy a enfocar al día a día. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. Le voy a meter una camiseta de mensaje. Que esta como veis lleva un toque rojito. ¿Vale? Ya solamente con la camiseta rebajamos y veis la importancia del look. ¿Vale? La importancia de la falda. Y luego lo voy a cerrar con una maxi Rebecca. Y mirad que look más chulo se nos puede quedar. Lo que voy a hacer es meterle una bota. Que ya lo tengo muy claro con este rollo. Una bota más tipo cowboy y demás. Entonces conseguimos que esta falda que a priori puede ser muy de vestir. Consigamos relajarla bastante. Para mí es un look de jueves perfecto. Porque es muy cómodo para ir a trabajar. O también si nos sale algún plan de última hora. Podemos adecuarlo sin ningún problema. Por supuesto el cuellito hay que abrigarlo. Le metería pues algún tipo de bufanda en camel para cerrarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, y toca viernes. Viernes que el cuerpo ya sabéis que lo sabe. Que es viernes. Cuando es viernes todo es como mejor. Ya os dije que lo vi el viernes tenía un plan con las amigas. Así que voy a hacer un look que es muy guay. Porque es muy tendencia. Y es cómodo porque también tengo que ir a trabajar. Cuando está falda ya sabéis que a mí me tiene enamoradísima. Luego os la voy a enseñar cerradita. Y va a quedar muy 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 bien. Voy a meter una camiseta de manga larga de mensaje. ¿Por qué? Porque queremos ir abrigadas a la vez de sofisticadas. Y por supuesto una blazer también máxima tendencia. Cuadros y polipiel. Vamos a mezclar dos tendencias muy atrevidas. Entonces en los pies lo que no quiero es darle demasiada importancia a los pies. Lo que voy a hacer es meterle este botín negro. ¿Vale? Por eso he cogido esta camiseta con letras negras. No por nada. Hay que tener en cuenta los detalles. Para que no parezca el look muy multicolor. Así que este look yo creo que es muy guay para salir de trabajar. Irte a comer con las amigas. Y luego ya a descansar que también toca. Bueno como ya veis está saliendo el sol. Así que tenemos que darnos prisa. Que ahora mismo toca ir a trabajar. Y me tengo que arreglar muy muy rápido. Así que no me demoro más que se nos hace de día y llego tarde. Vale me voy a arreglar. Vale me voy a arreglar. Bueno Valentinas como veis hemos seguido un poco la rutina que yo sigo a diario. Ya sabéis que los domingos es cuando yo preparo los looks de lunes a viernes. Y luego lo que hago es adecuarlo como habéis visto a cada circunstancia del día. Deciros por supuesto que dejadme en los comentarios si os gusta este formato de vídeo también. Para seguir las rutinas también con nuestra compañera Alicia y nuestra compañera Gemma. Así que me gustaría saber qué es lo que pensáis. Bueno Valentinas espero que os haya gustado el vídeo. Si es así darle al like. Os dejo el enlace de todas las prendas que figuran en el vídeo en la cajita de información. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal y activar la campanita de notificación para que Youtube os avise cuando subamos un nuevo vídeo. Un besazo Valentinas y hasta el próximo sábado. Bueno Valentinas vais a... Vais a... Espérate a ver, espérate. Bueno Valentinas espero que os haya encantado el vídeo. Si es así darle al like. Encantado o no gustado. Venga. Venga. Otra vez principalmente. Porque soy la tonta del principal. Lo que vais a hacer es... No, no, no me acuerdo por dónde me he quedado. Es que es muy temprano y no profeso. Venga. Y... Grigri. Grigri. Eh... ¿Qué he dicho? Es que ya no sé lo que he dicho. Pues no, quédate. Voy a empezar a nuevo porque es que... Digo no, quédate. Es que no sé qué decir. Parada. Lista. Serán el vídeo. ¡Suscríbete al canal!